...invitada a una oficina que se creó en el departamento del Chocó hace aproximadamente nueve meses, en el mes de agosto. Y es la fecha que no hay un solo proyecto en ejecución en el departamento del Chocó con esta nueva oficina. No le asignan recursos. Y si nos devolvemos, podemos decir que este programa del PENIX, desde el 2018 no está en el departamento del Chocó. Inició en el 2017 con cinco municipios, de los cuales se hicieron algunos acuerdos, algunos proyectos para esos municipios que fueron colectivos. No funcionaron y menos funcionaron los proyectos individuales. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Qué pasa con el departamento del Chocó? ¿Para qué crearon esa oficina? ¿Falta de voluntad política del gobierno? ¿El Chocó no se merece vivir en paz y las personas o las familias en mejores condiciones? ¿Cuál es la estrategia que se tiene o es falla de la estrategia que se ha implementado en esta oficina para organizar los proyectos en el departamento del Chocó? Yo escuchaba hablar a mis compañeros, a mi compañero del Cauca, porque yo ya iba a decir que todos los recursos los mandaban al Cauca, pero cuando él explicaba, pues me quedaba aterrorizada porque siento que en el Cauca no está implementado de manera eficiente lo mismo. O escuchaba a mi compañero, yo le decía que entonces esos recursos los están implementando en otros departamentos. El departamento del Chocó no tiene derecho a ello. Quiero decirles que desde 2022, teniendo en cuenta el informe del observatorio del Ministerio de Justicia, había más de 5 mil hectáreas de cultivos de coca. Pues para la época, estas hectáreas de cultivos de coca han aumentado. Y tenemos que el municipio de Riosucio es el mayor municipio de siembra de coca de hectáreas que tiene el 30.2%. Escandaloso. Para el 2023, el departamento del Chocó se ubica en el noveno departamento con el mayor número de incautación de clorhidrato de cocaína, con 9 mil 600.